Música Oye, te quiero dar más enhorabuena lo primero, porque hacer al ministro Ábalos, como te he visto el otro día, fácil no es. ¿Cómo se le toma la medida a alguien con unas características tan peculiares? Bueno, ya me conoces, son más de 600, o sea que me fijo mucho e intento sacar un poco lo que desprende el personaje, y en esta ocasión era como una persona muy abatida, muy desde abajo, con una voz muy profunda, y la verdad es que ha sido un auténtico pelotazo, no me lo esperaba, me ha gustado muchísimo. Bueno, concierto por la paz, que bonito es que la música siempre, evidentemente de voz a los más los necesitan. Sí, desde luego, la única esperanza es eso, que la paz llegue de verdad, y que la música siga uniendo, y rompiendo barreras, fronteras, y que actos como este ayuden un poquito más, creo que es importante estar aquí. La música, si yo cogele a tu móvil y mirar tu última lista de Spotify, ¿qué escucha Garrol Latre en su día a día? Pues mira, escucho de todo, escucho a Nía de la Rubia, el último disco de Nía de la Rubia, clásicos, yo soy un manolero empedernido, Manolo García siempre está en mi playlist, Pablo López, me gusta Elena Gadel, me gusta Calamaro, Sabina, me gustan... Yo soy muy... pero también escucharás música electrónica, o luego algún tema clásico, una ópera, yo soy muy, ya te digo, muy ecléptico. ¿Tú eres de los míos que piensa que desde aquel salmón de Calamaro no se ha vuelto a hacer música tan buena? Bueno, no sé si tan buena, pero tan larga, desde luego que no, ya te digo yo que ese disco, que son como 500 canciones, salió re largo. Bueno, oye, qué repartazo maravilloso ya el cast de Tu cara me suena a esta edición. Bueno, lo has visto, ¿eh? Bueno, ese listón alto, ¿eh? Y sobre todo lo vamos a pasar muy bien, que es lo más importante, hay mucho... yo digo que este año hay mucho sofá, y eso mola. Sí, lo que pasa es que le tienes que echar la bronca, porque yo el otro día a Juan Ra, a Juan Ra, estaba hablando con él, dice, tengo cosas que contarte, pero no puedo, pero cuéntamelas, no puedo. Me pregunto, ¿tú cantas bien en la ducha? Digo yo, no, y tú, dice, bueno, ya lo verás. Ese va a ser el descubrimiento de este Tu Cara. Es que canta muy bien, canta muy bien, ya veréis, Juan Ra es fantástico, ya vino, ¿eh? Ya vino a hacer de, no sé si no fuera Pecho Boys o... Creo que sí. No sé, no recuerdo exactamente, pero es que han pasado 100 personajes, o sea que... lo pasaremos muy bien este año, seguro. ¿Tienes alguno con ganas de ver, con ganas de descubrir este año? Yo creo que Raúl nos va a dar grandes noches. Qué bueno. Sí. Pues que esta sea una gran noche, y la de los viernes con vosotros. Gracias, amigo. Gracias, amigo, como siempre. Adiós, que vaya muy bien. Chao.